¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el metrólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región. Pues seguimos vigilando esta posible situación invernal que se va a dar el fin de semana de Navidad. La llegada de una masa de aire ártica, de las más intensas que hay, después de que desde noviembre prácticamente tuvimos frentes fríos bastante débiles, nada de heladez. Llegaron muy debiluchos los frentes. Ahora, ahora sí va este que viene, este fin de semana, pues va a venir bastante intenso. Va a cambiar completamente los patrones atmosféricos. Ahora viene el heladez, pero también viene consigo lluvia, mucha lluvia, mucho viento y condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana. De hecho van a ser dos frentes fríos que vamos a tener esta semana, uno débil y el próximo fin de semana va a ser fuerte. Te lo voy a explicar cómo vienen estos dos frentes. Ya viene una avalancha de frentes fríos, de aire frío en el transcurso de los próximos días. Esta es la carta de pronóstico para este martes 20 de diciembre. Vamos a tener un frente frío que va a formarse en las próximas horas. Se va a llamar Junajau, sería el número 18. El frente frío Junajau se va a extender este martes sobre la región centro y suroeste del Golfo de México, generando eventos de norte moderado a fuerte en las costas de Veracruz y Tamaulipas, lluvias en toda la región. Todavía este sistema frontal va a avanzar un poco más al sur. Este es el pronóstico para el miércoles. El frente frío Junajau va a extenderse hasta la zona noroeste de la península de Yucatán y suroeste del Golfo de México, generando lluvias y eventos de norte débil. Va a ser un frente de corta duración y también pues cuando mucho van a cambiar los vientos al norte, noreste, temporalmente y hasta 40 kilómetros por hora, ligero refrescamiento, va a estar tranquilo Junajau, pero sí va a generar nublados y lluvias para mediados de semana. Su masa de aire pues no va a ser tan intensa, va a ser un ligero escudimiento que se va a ir metiendo y pues es lo que vamos a tener realmente, va a ser más nublados, aire fresco y lluvias. Para el jueves ya tendríamos un súper frente frío, si ustedes nos quieren llamar de esa manera, llegando a la parte norte del país, una masa de aire ártica potente. Mientras tanto, en la región de la península de Yucatán, chubascos aislados, ya Junajau deja de afectar, aire marítimo tropical y para el viernes, fíjense, va a moverse rapidísimo este nuevo frente frío. ¿Cómo se va a llamar? Va a ser el frente frío Cantunil. El frente frío Cantunil va a venir a marcar historia porque incluso este sistema frontal va a dejar muchísimo frío, más bien su masa de aire va a dejar muchísimo frío en Estados Unidos, en el noreste del país, algo que podría ser histórico y pues para la región de la península de Yucatán, pues ya veremos cómo se comporta. El frente frío Cantunil sería el número 19, estaría alcanzando para la tarde del viernes la parte norte de la península, generando eventos de norte fuerte en toda la región del Golfo de México a intenso y potencial de tormentas eléctricas intensas, tanto en los estados del sureste del país, península de Yucatán, así como en Centroamérica. Este sistema frontal va a traer lluvia, viento fuerte, oleaje elevado y después un descenso de temperaturas. Va a ser un temporal invernal este sistema frontal. Aquí está el pronóstico de lluvia acumulada para los próximos días. Noten ustedes, empieza tranquilo, chubascos dispersos generados por Junajau, alguna lluvia moderada, pero noten cómo al final del periodo de pronóstico ya para el viernes se incrementa el potencial de lluvias de manera significativa en toda la región, tanto en el continente como en el mar, tormentas intensas, lluvias torrenciales para Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca. También le va a tocar lluvia importante a Yucatán, a Campeche, Quintana Roo para el fin de semana, los países de Norte Centroamérica, Belice, Honduras, posibles encharcamientos o inundaciones. Así que nada más, nada más frío, va a traer mucha lluvia este sistema frontal. Aquí tenemos el pronóstico de vientos en los colores azules, verdes, es bien, es norte moderado, norte fuerte. Noten ustedes cómo una gran extensión va a estar cubierta de vientos del norte fuerte, de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, y son los que se van a alcanzar en la zona de la península de Yucatán, con oleaje que pudiese alcanzar hasta un poquito más de cuatro metros de altura, definitivamente muy malas condiciones para la navegación a partir del viernes, así que no vayan a ser salamar, bastante peligrosa va a estar la condición de este norte, de hecho en las costas de Veracruz y Tamaulipas, norte muy fuerte, con velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, con rachas superiores, bastante fuerte la condición de viento, y vemos cómo el aire frío va a ir invadiendo, eso es otra cosa que los frentes estuvieron llegando sin frío a la región, nada más dejaban lluvia, pero aquí podemos ver cómo el aire polar ártico se va desbordando por todo el Golfo de México, va a cubrir toda la región y vean cómo alcanza la península de Yucatán, incluso llega hasta el norte de Centroamérica aire polar ártico, que va a hacer que las temperaturas disminuyan bastante, una invasión de aire de diferentes características después de que estuvimos aire marítimo tropical por varios días, por semanas, ahora viene una masa de aire ártica obviamente modificada, pero que sí va a hacer que hay un cambio térmico significativo en toda la región, y esto podría ser que para la Navidad estemos amaneciendo a temperaturas entre los 10-15 grados Celsius, no se descarta incluso valores menores, y las máximas apenitas alcanzando 24-23 grados, la verdad que sí se va a sentir el cambio, de hecho si hablamos de la climatología, podría ser de las Navidades más frías históricamente la que tendremos este fin de semana, ya que la más fría fue el de 1989, hablando de la ciudad de Mérida en este caso con 11 grados, y es probable que esta Navidad, este 25 de Diciembre amaneciendo, las temperaturas estén cerca de ese valor, estarán como los 13-12, vamos a ver si alcanza el récord, así que ya lo saben, ya saben que atuendo a utilizar, estén al tanto de las actualizaciones, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, pinta con confianza, pinta con berel, y dinero inmediato, tu aliado efectivo.